Hello, hello te traigo un video focus on me, pero con inaudible los movimientos que hace mi mano mi dedito dedito este este, que cara y suerte que me digan tantos movimientos que me digan tantos movimientos me digan tantos movimientos con la rata 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 Aplique 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 Tengo con una Aplique Tengo con un aceite Para que este producto No se encuentra Cuando salvo me gusta Focusing Un poquito, un poquito ok, focus tu atención ok focus on me Marilu ASMR ajusta tu volumen y disfruta, te invito a seguirme en mis redes sociales una producción de Marilu ASMR hola 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 hola, como estas como estas espero que estés muy bien yo soy Marilu pero tu pero tu pero tu pero tu pero tu pero pero ay que Raúl pero tu menos Raúl me pueden decirlo en el video de hoy como has visto en el titulo te traigo un video focus on me pero con inaudible porque mis chiquitas babies de tiktok me dijeron que aman estos videos y bueno pronto te traigo uno de comiendo y platicando el chismito de lo que esta pasando con los incendios ok comencemos con este video ok, si let's go primero que primero que nada comencemos te sigo que mires aqui mire 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 los movimientos que hacen de mano los movimientos los movimientos los movimientos mi dedo mi dedo mi dedo mi dedo mis deditos mi dedito por allí por allí la ahora esta como un polpo opo un polpo un polpo un polpo en mi brazo un polpo un polpo un polpo un polpo un polpo te siento aqui todo el río todo el río todo el río si te acuerdas íntol se te acuerdas en la pérdida y también por lo menos y 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 mi mano toca mi cara mi mano está tocando mi cara déjame tocar tu cara tu cara también es muy suave tu cara también es muy suavecita y 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 no sé algo que quieres contar como ah conocí a Marilú por el video de la mocosa y me dio cringe y entonces dije como voy a ver a esta tía nefasta para reírme un rato entonces entonces vi que estaba haciendo un like y de pronto fue como, wow, esta tía es increíble, no sé por qué pensé eso de ella definitivamente las apariencias engañan, ok, tipo algo así que puedas expresar en el video creo que lo que busco es como hacer una, como sentir esa unidez, que me hacen sentir esa calidez y bueno, ahí está la convocatoria, por un lado, tengo dos convocatorias, esa es la de, esa fue, eso fue ASMR con mis seguidores pero tengo la segunda convocatoria para si tú, si tú escribes poemas o te gustan los poemas que para que me los envíes también, puedes enviármelos a ese mismo mail y yo voy a leer tu poema en un video de leyendo poemas y eso va a ser muy increíble entonces, si no escribes poemas, no pasa nada, puedes mandarme o compartirme el poema un poema que te guste o que te gustaría que leyera en este video entonces, hay dos convocatorias para los que estén interesados voy a abrir esta convocatoria por dos meses para dar tiempo suficiente a las personas a que se enteren, así mismo lo iré recordando en cada video que haga para que más personas se enteren y espero que participen en mi convocatoria de ASMR con mis seguidores o igual en el de poemas y eso fue todo, ahora sí, que tengas una agradable noche